Pues cuéntenos, ¿cómo ve este aniversario del 107 años del poderoso Atlante? Ah no, de maravilla, la verdad la estamos pasando de maravilla, un día tan glorioso para el Atlante y con tanta hambre de fútbol del Atlante porque estamos ya a unos pasos de estar en primera división y lo estamos demostrando con todas las ganas, con todas las ganas, tanto la afición como los jugadores, unos chavos que vienen con un potencial muy pero muy fuerte, entonces hay que aprovechar en este tiempo porque el siguiente tenemos que estar en primera división, lo quieran o no lo quieran y les guste o no les guste, el Atlante siempre va a seguir adelante, ¿por qué? porque es uno de los equipos que más tradición tiene y que más anhelos tiene de llenar los estadios porque donde quiera que se pare, porque es un equipo que sale a jugar, que sale con todo el potencial que tiene para que lo vean, para que vean que no es un equipo llanero, no es un equipo cualquiera sino que es un equipo, un equipo de primera división que vale mucho y es el equipo del pueblo, el equipo de nuestros amores, de todo el potencial que tenemos en el Atlante Atlante, 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 Ra, 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 les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre el Atlante es su padre y si no, chinguen a su madre La Hood, cuéntanos, ¿cómo has vivido este aniversario, 107 años de Atlante que has sido en esta Liga de Expansión uno de los más ganadores? Sí, la verdad muy contento que nos pueda acompañar la gente nosotros estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo, mañana va a ser un gran partido y estoy muy feliz de estar aquí y pertenecer al Atlante bueno, ahorita estoy pensando obviamente en ser campeón, que es prácticamente un mes a mí me encantaría seguir con Atlante, pero me encantaría más seguir en Atlante en primera división y nada más que decirle a la gente que nos apoye porque nosotros vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo Nos encontramos, yo puedo decir ya con un referente del club porque se la ha rifado ha sido un jugador altamente pues indispensable en cada jornada nos encontramos con Portales, Portales, ¿qué sientes en este 107 aniversario del club Atlante? uno de los más grandes del fútbol mexicano Absoluta agradecerte por ahí por la referencia y qué te puedo decir, un orgullo, un orgullo por traer esta playera un orgullo poder seguir en este camino de marcar historia para el club y con muchas ganas de seguir trascendiendo Este tiempo con Atlante ya sabemos que tienes un campeonato ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha arropado el club? ¿Y tú cómo te ves en un futuro? ¿Quieres seguir con Atlante? Sin duda alguna agradecido te digo con la institución, con don Emilio, Jorge, profe Mario con mis compañeros por darme ese gran apoyo desde el inicio desde que llegué siempre me abrieron las puertas de su casa por así decirlo y porque pues al final Atlante es una familia y con lo otro pues qué te puedo decir, claro que me encantaría seguir en Atlante me encantaría que podamos estar en primera división pronto y poder peleando títulos también allá Desde niño estoy en la tribuna, desde niño estoy apoyando al Atlante y creo que yo nunca había habido un campeonato, mucho más en casa estos últimos campeonatos lo fueron todo para nosotros y para mí en especial es amor, vida y pasión son 107 años de historia una historia muy bonita, muy hermosa en el fútbol mexicano ser un verdadero atlantista es estar bien colocados en tu vida saber lo que eres, lo que quieres Sipo no es nada de lo normal hay que aguantarla, hay que vivirla somos el pueblo, somos la fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!